En el periodo vacacional de Semana Santa 2019 se registraron 38 accidentes automovilísticos que dejó 76 lesionados y lamentablemente la muerte de tres personas, dos de ellas en el derrape de una motocicleta en el Parador del Marqués en Chilpancingo. Así lo informó en conferencia de prensa conjunta con el gobernador Héctor Astudillo, Marco César Mayares Salvador, secretario de Protección Civil del Estado. Tuvimos 38 accidentes automovilísticos, 76 personas lesionadas y tres personas fallecidas, dos de las cuales muchos sabemos el caso del accidente de motocicleta que tuvimos en lo que es el Parador del Marqués, donde lamentablemente una persona pierde la vida en el lugar y la otra más en el traslado hacia lo que es el hospital. El funcionario estatal indicó que se dieron 1.298 asistencias médicas, hubo 90 rescates acuáticos realizados por Protección Civil del Estado y 160 por parte de personal de los municipios, dando un total de 250 rescates acuáticos. Aseveró que alrededor de 40 mil personas por día recibieron asistencia en las diversas playas que hay en la entidad. Asistencias médicas tuvimos un promedio de 1.298 a comparación del año pasado con 686. Esto, repito, aumenta al doble y la cuestión de 90 rescates acuáticos solamente por parte de la Secretaría de Protección Civil, más los sumados por el ayuntamiento y por promotora de playas que hicieron un total aproximado de cerca de 250 rescates acuáticos. Para hablar de un tema, siguiendo el tema de playas, tuvimos cerca de 40 mil personas solamente en Acapulco por día en la cuestión de asistencia de playas. En cuanto a los incendios forestales, Marco César Mayares informó que hasta el momento se tienen registrados 120 incendios que afectaron 10 mil hectáreas. Enfatizó que tres incendios forestales se encuentran activos mismos que están siendo atendidos por personal de los tres órdenes de gobierno. Uno de ellos, dijo, está en el Cerro del Huisteco, en Taxco del Arcón, donde la afectación hasta el momento es de aproximadamente 300 hectáreas y en el que participan 450 elementos desplegados en la zona, tanto de la CONAFOR, así como de Protección Civil, Estatal y Municipal, además de voluntarios. Y por último la cuestión de incendios forestales, de enero a la fecha tenemos 120 incendios forestales, tenemos un promedio de afectación de cerca de 10 mil hectáreas. En este aspecto recalcar, el día de hoy tenemos tres incendios forestales activos, los cuales ya están siendo atendidos por los tres órdenes de gobierno. Aquí en este aspecto comentar, el fin de semana tuvimos mucha situación de atención, desde el día viernes, jueves en la tarde, que empezamos con el Cerro del Huisteco, allá en el municipio de Taxco, donde tuvimos un promedio de afectación de cerca de 200 hectáreas, donde tuvimos una participación de cerca de 450 elementos desplegados en la zona, desde lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional, CONAFOR, la Secretaría de Protección Civil, el municipio y algunos voluntarios que se sumaron a los trabajos de este combate de incendio. Sostuvo que el pasado sábado, a las 15 horas, se reportó también un incendio en el veladero en Acapulco, y el domingo por la tarde fue sofocado al 100%. Por último, hizo un llamado a los campesinos para que realicen sus quemas bajo control y con una calendarización coordinadas para evitar alguna situación de riesgo para la población. José Luis López, Noticieros Televisa.